Marchas en Venezuela para pedir al Consejo Nacional Electoral mayor celeridad en la activación del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Las protestas transcurren en paz, pero con fuerte presencia policial. El mensaje es claro. Y los venezolanos queremos que se den nuestro revocatorio. No nos lo van a regalar. Tenemos que luchar por él. La mesa de Unidad Democrática esperaba este martes saber si tenía firmas suficientes para pasar a la siguiente fase, pero el CNE postergó su decisión. No obstante, los opositores creen que cumplen los requisitos para continuar el trámite. Lo que espera el país es el anuncio del 20%, de cuándo se va a recabar el 20% de las voluntades del registro electoral permanente para abrir de esa manera las compuertas definitivas para el proceso revocatorio. Pero la mesa de Unidad Democrática se enfrenta a un nuevo obstáculo. El partido oficialista denunció irregularidades en la recolección de firmas y solicitó al CNE la anulación de la MUT como partido político. Hemos venido a solicitar la cancelación de la inscripción del llamado partido político Mesa de la Unidad Democrática por estar incurso en el fraude electoral más grande que haya conocido la historia del país. Se acumulan así las solicitudes al poder electoral. Se espera que el CNE responda a la carta de la oposición a más tardar el próximo lunes.